Una vez más nos encontramos con el abogado Charles Scott que viene a responder a todas sus preguntas. Hemos recibido una pregunta a través de las redes sociales que dice Tengo 30 años de estar en los Estados Unidos con un rencor limpio, un hijo de 21 años y un padre ciudadano. ¿Puedo yo obtener algún permiso? Bueno, sí, hay un proceso de hacerlo en ese proceso. Si la persona entró al país con visa, si entró legalmente, su hijo le puede pedir inmediatamente un año de entrar a la residencia. Pero si entró indocumentado, lo que tendría que hacer en ese tipo de casos es que su hijo tendría que pedirle por la residencia. Pero de ahí usted tendrá que salir del país y al salir pedir un perdón. La cosa buena es que Obama cambió la regla el año pasado y su padre puede pedirle un perdón para regresar. Y este perdón puede ser pedido aquí en los Estados antes de salir. Si apruebo el perdón, saldrá del país por 1, 2, 3 semanas y regresará con la residencia.